Cientos de fieles llegaron hasta la Basílica Catedral de Trujillo para rendir honores a la Virgen de la Puerta de Otusco. La sagrada imagen permanecerá en la libertad hasta el domingo 29 de agosto, cuando se realice la misa de clausura del año sacerdotal en la Plaza de Armas. Zoyla Vázquez Gómez, a sus 89 años, es una de las más curtidas danzantes de los negritos. Nos demuestra la convicción de su fe religiosa. Nació el 15 de diciembre, día central de la fiesta de la Santísima Virgen de la Puerta. Desde que tiene uso de razón, su vida ha sido entregada hacia la llamada mamita. ¿Qué significa para usted la Virgen de la Puerta? Que me ayude en todo lo que yo le pido, todo. Y tengo tos en una operación. Estoy bien para que... Muchas gracias. A pesar de su avanzada edad, la anciana se muestra fuerte y llena de vida. Nos confiesa que su fe hacia la Virgen de la Puerta la mantiene bien de salud, pese a haber sido operada en reiteradas oportunidades. ¿Pero está contenta verla? Sí, ya estoy contenta, estoy tranquila porque estoy con ella. ¿Usted la va a acompañar en su recorrido? Sí. ¿Está vestida usted de negrita? De negrita, todos los años. Así me visto yo. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 89 años. Y está fuerte y gracias a ella. Gracias a ella que me da luz y gloria y mi papá lindo que está en el cielo. Así como ella, miles de fieles veneraron a la Santísima Imagen, quien se encontraba en la catedral. Yo le entregué a mi hija a la Virgencita de la Puerta. Yo sé que por... Sí, siempre. Yo tengo mucha fe y gracias a ella, ella hizo que mi hijita esté bien y respire por sí sola. La visitar a mi mamita. Yo voy hasta Otusco, pero ahora que ha venido, tengo que venirla a ver. La Virgen de la Puerta es patrona y es la madre de Jesús que nos ayuda a nosotros a llegar a su Hijo amado, porque nos prepara en el cielo una salvación. La Virgen de la Puerta se encontrará en nuestra ciudad hasta el 29 del presente mes, días en los que las almas trujillanas sentirán de cerca la devoción y la algarabía de nosotros, sus devotos.